Hola Youtube Hoy vamos a hablar de las pequeñas acciones que hacen grandes diferencias Pero eso después de la intro El tema es el siguiente Hace unos años un amigo Increíble el clima este Hace 3 segundos había sol Ahora está lloviendo tremendamente Este verano está de la cabeza Les decía que hay una cuestión de cuando uno hace pequeñas cosas Que para uno quizás no requieren tanto esfuerzo pero para el otro cambia un montón Hoy estoy yendo a donar sangre Estoy en la Fundación Emo Centro Buenos Aires Donar sangre es muy sencillo, toma poco tiempo Entiendo que hay mucha gente que es impresionable Que quizás no se siente bien con la sangre No voy a mostrar nada de todo eso Pero toma muy poco tiempo y la verdad que hace una gran diferencia para la gente que lo necesita Voy a completar acá un formulario que te hacen completar Y después les voy a contar más o menos el proceso de la donación Para que vean que es muy sencillo y fácil Tardé unos 5 o 10 minutos en completar el formulario Y ahora tengo que esperar mi turno Hay 4 personas antes que yo Y ahí ya tuve la pequeña test que te hacen con el médico Y ahora voy a entrar a la sala de extracción Pero no puedo entrar porque no se puede Así que... Ya salí, fue un ratito Pasé rápido Lo único que hacen ahí es Te sacan sangre, me estás esperando un momento para poder recuperarte Pero pasé rápido Y esto es lo único que te queda Una marquita Obviamente cuando uno está Se pone un poco más nervioso Porque es lógico La sangre Pero si no eso es impresionable Es muy sencillo No duele Y ayuda mucho Ese ruido es el peor Debe estar entre los 3 peores ruidos del mundo Está ese ruido Está ahí atrás Está entre los 3 peores del mundo Quiero que me digan Cuáles son para ustedes los 3 peores ruidos del mundo Y otra de las cosas buenas que tiene Donar sangre es que te dan unas medialunas Y un café o un chocolate Y eso también está bueno Y lo importante es que a uno Realmente donar sangre no le cuesta tanto Pero a la persona que necesita la sangre Le es muy importante Hay gente que necesita sangre todos los meses Y me parece que es muy importante Aunque sea una vez al año Ir y donar Por eso una pequeña acción puede ser una gran diferencia Como les empecé a contar al principio Un amigo tiene 2 hijos que necesitan ser transfundidos todos los meses Y para ellos es importantísimo que donemos sangre Porque necesitan de esas transfusiones Entonces lo que les pido es que tomemos conciencia De que una o dos veces al año no cuesta nada donar Y que para los que lo necesitan es fundamental Ya que estamos acá en estos juntos Y nos consideramos amigos Ya tienen el ejemplo de un amigo de un amigo Un amigo mío lo necesita Toma al menos una hora Y hace una gran diferencia Eso es todo por hoy Nos vemos en el futuro Miren lo que dice esa luna Ahí Uff Tremenda la luna La antena Qué más queremos Nos vemos en el futuro